Amigas, amigos, con mucho gusto les comparto este cuento de mi autoría para ayudarles a comprender mejor el evangelio de este domingo. Después del cuento leeré el texto. Espero que les ayude y cada domingo encontrarán el cuento del día. Cuando María, José y el niño dejaron Egipto, regresaron a su tierra y se fueron a vivir a la zona de Galilea, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, porque allí habían vivido antes de que Jesús naciera. En el camino, María le dijo al niño, Aunque el poblado es pequeño, para mí es muy importante, porque ahí conocí a José. La población se situaba en lo alto de un monte, y mientras se acercaban a ella, algo llamó la atención del pequeño Jesús. ¿Qué es aquel brillo sobre los campos que parece un espejo? Aquello que ves allá, hijo. Es el lago. De él se alimenta el río Jordán que atraviesa estas tierras y llega hasta el mar muerto. Al chiquillo le sorprendió el nombre del mar y preguntó, ¿Por qué lo llaman mar muerto? Lo llaman así porque sus aguas son tan saladas que no existe vida alguna en él. En cambio, en este lago hay una gran cantidad de peces, y en sus orillas crecen plantas y flores bellísimas. ¿Y cómo se llama este lago? Mira, hijo, el lago tiene muchos nombres. Algunos le llaman lago o mar de Galilea, porque está en la región de Galilea. Otros lo llaman lago o mar de Tiberiades, porque estuvo dedicado al emperador Tiberio. El niño se quedó confundido y preguntó, ¿Es un lago o un mar? En realidad es un lago, pero muchas personas lo llaman mar por su gran tamaño. El niño admiró de lejos el lago, y mientras caminaban a Nazaret, le dijo a sus padres, Me gustaría mucho conocerlo. ¿Podremos ir algún día a verlo de cerca? María y José le prometieron que pronto bajarían a conocerlo. Y muy pronto llegó la ocasión. El primer día de la semana, muy temprano, bajaron desde Nazaret hasta el lago. En sus orillas había varias poblaciones, pero se dirigieron a Cafarnaúm. Vamos a Cafarnaúm, porque es el poblado más alegre, y a él acuden todo tipo de visitantes. El niño quedó maravillado por la vegetación y la gran cantidad de aves que volaban sobre el espejo de agua. Pero se admiró más cuando dos vacas de pescadores se acercaron a la orilla. En cada una de ellas navegaba un padre con sus dos hijos pequeños. En la primera, el papá les decía a sus hijos, ¡Simón! ¡Andrés! ¡Ya estamos cerca de la orilla! ¡Preparen todo para bajar las redes! Me da mucho gusto de que, aunque aún son pequeños, ya se comportan como unos buenos pescadores. En la otra barca, un hombre llamado Zebedeo indicaba a sus hijos Santiago y Juan lo que tenían que hacer. ¡Vamos, Santiago! ¡Ayúdale a tu hermano, Juanito, que es más pequeño que tú! Estoy orgulloso de que a su edad sean tan responsables. Cuando bajaron de las barcas, cada grupo llevaba consigo una red llena de pescados. El niño Jesús vio cómo los niños pescadores, incluso el más pequeñito llamado Juan, extendían con pericia las redes para separar los pescados de acuerdo a su tamaño. Eso facilitaría su venta. La gente se acercó a ver el producto de la pesca. También se acercaron María, José y el niño. El chiquillo exclamó, ¡Cuánta diversidad de peces! ¡Y todos los creó el buen Dios para nuestro alimento! Mientras María y José escogían el pescado más barato porque eran pobres, Jesús miraba a los incansables pequeños pescadores que ayudaban a sus respectivos padres. Nunca olvidaría los nombres de aquellos pequeños pero incansables trabajadores, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Es admirable su trabajo y su valentía para navegar en el lago. Pero hubo otro detalle por el que Jesús siempre los recordaría. Y es que aquellos niños aprovechaban el menor descuido de sus padres pescadores para regalar pescado a los más pobres. Estos niños tienen un corazón más grande que su propio cuerpo. Son muy generosos. El niño Jesús pudo ver cómo el pequeño Simón ponía un gran y hermoso pescado en el cesto de María, su madre. ¿Podría olvidar Jesús un regalo así? ¿O la generosidad de aquel niño? Pasaron los años y Jesús fue creciendo. Con frecuencia, como joven o adulto, siguió acompañando a sus padres a la orilla del lago para comprar pescado. Bendito sea Dios por el pescado que es el alimento de los pobres. Sólo quienes tienen más dinero pueden alimentarse con carne. Murió José, pero María y Jesús continuaron yendo al pueblo de pescadores de Cafarnaúm. Mientras ella ponía su atención en el pescado, él seguía admirando la belleza del lago, pero sobre todo la belleza interior y la generosidad de aquellos cuatro pequeños pescadores que también habían crecido. Ahora no sólo obsequian pescado a los pobres, también ayudan a las ancianas a cargar sus cestos, comparten sus ganancias con los enfermos y enseñan a los niños a pescar. Cuando Jesús cumplió 30 años, inició su misión salvadora y se bautizó en el río Jordán. Entonces, decidió buscar apóstoles y discípulos para formar con ellos su iglesia. Necesitaré personas valientes, sencillas y generosas. En su mente, estaban cuatro nombres marcados por el servicio, el trabajo y la generosidad. Los nombres de los cuatro niños pescadores que había conocido en su infancia, Simón, Andrés, Santiago y Juan. Así como el espejo del lago refleja el cielo azul, así ellos, con sus virtudes, me ayudarán a ser reflejo de Dios. Jesús se acercó al pueblo de Cafarnaúm, y con sus redes de amor los invitó a convertirse en pescadores de hombres. Ellos confiaron en su palabra, y dejando todo, lo siguieron. Desde entonces y a partir de aquel día, muchos hombres, mujeres y niños han aceptado la invitación de Jesús para trabajar con Él y en su nombre. Sin embargo, el gran mar de la humanidad sigue necesitando redes de amor, valentía, sencillez y generosidad. Y así como Jesús conocía desde pequeños a sus apóstoles, ¿sabías que Dios te conoce desde que eras un niño, y desde entonces tiene una invitación especial para ti? Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Sabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca, y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. ¡Gracias! 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 Gracias.